Se supone que este video debería de haber salido en... no sé pero suscríbanse por favor Pero bueno chavales, hoy les voy a enseñar a cómo espantar a las viejas Eh, porque he visto muchos tipos de espantaviejas y quiero que no sean espantaviejas Pero primero hay que saber qué son espantaviejas De revolución de espantaviejas Pues espantas a las viejas Las espantas Por tu aspecto, tu forma de actuar, etc Pero hay varios tipos de espantaviejas y que hueva decirlos en un video xd 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 Esta sección es fácil y directa Ya que los otakus suelen dar mucha pena ajena ya sea físicamente como virtualmente Con la característica de que normalmente tienen el cabello largo tipo emo del 2012 xdd Usan foto de una mona china toda voluptuosa de perfil en cualquier red Suben estados de momentos épicos de su anime favorito o del anime que están viendo actualmente Con una música de fondo toda chafa A veces huelen a humedad, pero no se bañan Esto hace que las moras chidas se alejen de ellos El fifas Uno de muchos espantaviejas Su personalidad es basada en su equipo favorito Portando una playera de esas todas chafas Que puedes encontrar en el tianguis a 10 pesos Ya saben la de tela plasticosa Que al más mínimo contacto de sudor hace Que el olor llegue a más de 10 millones de kilómetros a la redonda Con aliento todo culero a cebolla verde con cilantro entre los dientes de vaca Que tienen de tanto guacamole que consumen Al ver el partido del fuchibol Gritan el famoso No sabrán nada de economía Pero si les preguntas Cuando fue el primer día que el chicharito Se echó un pedo frente a la presidencia municipal de su pueblo natal Te lo dicen con seguridad y hasta con la temperatura ambiente Que estaba ese día Jajajajajajajajajaj Postdata Tengo amigos fifas Cara vomitando dinero Cara vomitando dinero Cara vomitando dinero Los de Clash Royale Aquí todos son iguales Es muy rápido este punto Así que basta de relleno Le dicen A la primera minita que se les cruza en su entorno visual Dicen Cuando hacen algo que sea satisfactorio Si ven a alguien en situación de calle Dicen Mira nerfearon al minero Su crush es la princesa del Clash Tiene un fetiche todo rancio con el tronco Muy probablemente no se tomen de forma sarcástica El video del antrax imitando emotes del Clash Su única manera de demostrar felicidad al máximo Es diciendo el característico No pregunten por qué sé más de lo básico Pero en su momento fui de los que vieron videos de ellos Y en mis propios ojos este tipo de gente Y hasta aquí llegó el video Ya saben si les gustó el video suscríbanse Si no pues igual suscríbanse y denle like Me despido y los veré en la próxima ¿Por qué no mejor vas si te tiras de un edificio?